¿Qué pasa con Paolo Guerrero y por qué no quiere seguir en la UCB? Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, la U y yo vamos a opinar de este tema que está súper candente en todos los lados. Dejen su like, vamos allá mi gente. Paolo durante la tarde presentó su carta de renuncia, ahora lo único que nos queda es cumplir con los tiempos establecidos. Somos la organización que está detrás de la mayoría de asesinatos y secuestros de Trujillo. Depende de Paolo si quiere que su estadía en Trujillo sea pacífica o aterradora. La amenaza para él, o sea, no le toma importancia como que si fuera normal. Yo creo que Paolo se está equivocando, sobre todo su abogado. Los plazos corren en contra de Paolo. Acá prácticamente nosotros nos está perjudicando también con nuestra producción de nuestras prendas. El caso Paolo Guerrero parece entrar en su segunda semana de vigencia. Hasta ayer, 17 de febrero, se esperaba la llegada del depredador a Trujillo, pero no llegó. Días antes había presentado su carta de renuncia. Efectivamente, como tú mencionas, Paolo durante la tarde presentó su carta de renuncia. Ahora lo único que nos queda es cumplir con los tiempos establecidos según legislación peruana. El plazo para obtener una respuesta vencía el mismo sábado. Y trascendió que desde la directiva del club César Vallejo no aceptaban el documento. Lo que esperábamos de parte de Paolo era una comunicación formal solicitando esa rescisión de contrato que mencionó públicamente. Nunca llegó dicha solicitud. Lo único que nos ha llegado ha sido una renuncia. Y como te menciono, nosotros estamos predispuestos a conversar, como se hizo desde la quincena de febrero, para que Paolo pueda llegar a la institución. Ahora preste atención, pues en esta historia, en el que hasta se han pronunciado autoridades ministeriales y regionales, inició hace poco más de dos semanas. Luego de varias negociaciones, el 2 de febrero, el club César Vallejo anunciaba la llegada del mayor goleador de la selección peruana al club poeta. Tan solo cuatro días después, veíamos a Paolo Guerrero luciendo los colores del cuadro norteño. Pero según el propio Guerrero, el mismo día que se anunció su contratación, estos mensajes amenazantes llegaban al celular de Doña Peta en la ciudad de Lima, lo que hizo pensar al depredador sobre su arribo a la región La Libertad. Habla tía Peta. Mándale este recado a Paolo que acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración a la organización. Caso contrario, así esté con 10 guardaespaldas, lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias. Que nos llame alguien a dar una solución. Y si se apega a la policía nos vamos a enterar. Entonces, no sé si para ustedes o para la gente eso es normal, que todo el mundo en Perú reciban amenazas. Las amenazas las recibe mi familia. El acoso la recibe mi familia. Le han escrito hasta la mamá de mi hija, con la foto de mi hija. Para el día 12 de febrero, la noticia no era un secreto, pero no se confirmaba nada. Paolo Guerrero no iría al Club César Vallejo. Tres días después, el goleador de 40 años exponía las razones en medios de comunicación. La gente, ayer yo recibí muchos mensajes que dicen, sí, pero no salen los números. No, son mensajes reales. O sea, a mí me gustaría que pongan los screenshots de los mensajes y los números y que aparezcan los números. O sea, hay mucha gente que no cree y piensa que yo me estoy inventando algo por el estilo. Y la gente dice, pucha, de repente el goleador no quiere jugar y se está inventando esto. Claro. Y no es así. Señala que tuvo miedo por su familia. Por ello acudió a un amigo. A alguien que tenga influencia y sea de la región. Acudió a Cristian Cueva. Luego llamé a Cuevita para ser más claro. Cristian es de allá y quería saber un poco más del tema. Me dijo, mira, la cosa está picante, está brava, pero quédate tranquilo. Conocemos a Cristian de extrovertido. Y me dice, quédate tranquilo, yo te voy a chalequear. Luego me pasó a unos amigos de él y conversamos. Me dijo, no, tranquilo, que yo sé quiénes son esa gente. Yo voy a conversar con ellos. Acá se te va a dar la protección del caso. No te preocupes. Esas declaraciones, para los entendidos en derecho, podrían complicar a Cuevita. Lo que acaba de decir da a entender que el señor Cueva conoce a organizaciones criminales que se dedican a la extorsión, sicariato o homicidio. Eso quiere decir que de repente el señor podría ser, tal vez, quizás, no sé, contacto con estas organizaciones criminales. En realidad lo que ha dicho es algo muy peligroso. Porque imagínate que si subiera alguien a un jugador, es decir, que a Cueva le van a tener que pedir permiso para que extorsionen a otra persona. El presidente regional de la Libertad, César Acuña, y el premier Otárola, se refirieron al caso Guerrero. Entonces, yo creo que él está meditando, evaluando, es su familia o es el fútbol. ¿En el cuento de tu fianza? Entonces, o sea, temas de seguridad. Entonces, él creo que no quiere exponerse. Y yo lo haría, yo haría igualito en caso de que fuera mi familia. Mire, la mamá de Paolo Guerrero y cualquiera de los 33 millones ciudadanos del país tienen el derecho a que su policía los proteja. No hubo denuncia policial hasta el 14 de febrero, que Doña Peta la hizo formal. En tanto, el abogado de Guerrero inició el proceso para la pronta renuncia al Club Poeta, pues el tiempo apremia. De seguir ligado al Club César Vallejo, no puede ser contratado por otro. El libro de pases en el Perú cierra el 26 de febrero. Yo no sé mucho del tema. Tú sabes un poquito, un poquito más que yo, porque tú te has estado empapando, viendo noticias. Óyeme, a cualquiera le va a dar miedo. Cuando llegan mensajes al celular de tu mamá, no a cualquier gente, no, a tu mamá. Entonces, creo que fueron varios mensajes. A la mamá de su hija también. Oye, peor todavía. Y con la foto de su hija. Entonces, ya, como dicen en mi país, uno se pone en para. O sea, uno dice, espérate, esto no es normal. Pero acá hay una realidad también. También se entiende que Paolo Guerrero no vive en Perú, ¿verdad? Él vive en Brasil. Pero su mamá vive en Perú. Entonces, parece que ellos viven en un mundo aparte. Porque basta comprender el televisor como para darte cuenta que las últimas olas de crímenes, pero así, a diestra y siniestra, están en Trujillo. Y él ha firmado contrato el 2 de febrero. Hablando de términos contractuales, simplemente, como nosotros, como cualquiera de los 33 millones de peruanos, cuando tú quieres renunciar a una empresa, tienes que comunicar 30 días antes. Y la empresa puede decirte, no, ven hasta tal día nada más, ya no vengas, y te aceptan, o sea, normal. Pero tienes que comunicar 30 días antes. Si tú quieres disolver un contrato, ambas partes tienen que estar de acuerdo para poder disolver el contrato. Para que no existas, o sea, como que nunca hubiese existido. De repente, porque... Pero con esas amenazas que le están haciendo, no pueden tomar acción de decir, ok, te entendemos. Claro, eso sería en término moral. Pero en términos contractuales, legales, no es para ellos una justificación que tú digas que te llegaron mensajes amenazándote. En ninguna parte dice de que si a ti alguien te amenaza, tú puedes... En todo caso, vamos a suponer lo que tendría que ocurrir el acto para que se compruebe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, este... Como te iba diciendo, o sea, si las dos partes están de acuerdo, se disuelve el contrato. Si tú quieres renunciar, tienes que comunicar 30 días antes. Él ha firmado y a los... ¿Qué serán? ¿Diez días? O recién el 14 dicen que ha presentado la renuncia. El 14. No te pases, pues no tienes que esperar tanto tiempo. Él ha estado esperando que ellos disuelvan el contrato. No es así. Pues ya cuando tú ves que la primera ha dicho y te dicen que no van a disolver el contrato, presenta tu renuncia. Pero, ¿qué es lo que dice Guerrero? Ya. Para ir primero solamente por el tema contractual. Ya, dale. Solo por eso. No estamos hablando de la seguridad ciudadana, que eso se entiende. Solamente te estoy hablando del tema contractual. ¿Qué pasa? Paolo Guerrero dice, yo solamente tengo para cambiarme de club, que es el pase, hasta el día 26. Si Acuña, si Richard Acuña, no me acepta la renuncia, entonces ya terminó mi carrera en el fútbol. Yo no voy a poder jugar en la selección. Yo no voy a poderme pasar a otro club. Pero eso, lamentablemente, no es responsabilidad de Richard Acuña. Netamente, tú firmaste el contrato. Si ahora ya no deseas, si la prioridad la tiene la seguridad de tu familia, no te vas a estar preocupando porque, ay, tengo que jugar. Ay, ya no voy a poder jugar mis últimos dos años de carrera. No, pues. Lo que te interesa es prevalecer la seguridad, la integridad y todo lo que tenga que haber referido a tu madre, a tu tío, a tu primo, a todo lo que esté ligado sanguíneamente a ti. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hay otra cosa por en medio de esto que estén diciendo que esto es una falsa o algo por el estilo? Mira, ahora volvemos al tema contractual. Para haber acordado, no sé, en verdad, ahí sí, si alguien lo sabe, lo puede poner ahí en comentarios. No sé cuánto es la cifra que esté cobrando Paolo Guerrero o cuánto hayan pagado para esto. Paolo Guerrero dice que no ha recibido nada de plata hasta el momento. Y que lo que pasa es que Lavallejo estaría pidiéndole una indemnización. Yo te voy a decir por qué. Porque los auspiciadores, al estar Paolo Guerrero, al confirmar que está Paolo Guerrero, él mismo decir que está en Lavallejo y a decir nos vemos en Trujillo y toda la vaina, Lavallejo como equipo, a sus auspiciadores, por ejemplo, ya no va el nombre del auspiciador en la espalda, va el nombre en el pecho. Entonces este auspiciador tiene que pagarle más a Lavallejo. ¿Qué va a pasar con las camisetas que ya están impresas con todas las cosas aquí adelante del auspiciador? ¿Qué va a pasar? Ponlo ya, esto se llama daño colateral. Claro. Con todos los empresarios de Gamarra que ya hicieron sus camisetas de Lavallejo con el nombre de Paolo Guerrero. Ay, mi madre. Toda su producción se fue al diablo. Madre. Entonces, no solamente es eso, ya volvemos a Lavallejo. Entonces, ellos también tienen contratos con los auspiciadores para aceptar porque ya estaba Paolo Guerrero adentro. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Ellos también van a tener que pagar a indemnizar a estas empresas y van a tener que volver a hacer su lote de producción y ver si a pesar de que Paolo Guerrero no va a estar, estos auspiciadores van a quererse mantener auspiciando nuevamente o siendo redundante a este equipo. Óyeme. Entonces, tiene lógica que si ellos, o sea, si ellos le aceptan la renuncia a Guerrero, les cobran una indemnización, pues, porque tienen que pagar. De hecho. Entonces, si eso es lo que él quiere, él debería de aceptarlo. Claro. No, porque él tampoco quiere eso, porque él se basa en que él no ha recibido plata. Voy a hacer una cosa que no es justificable. No has recibido plata, pero tú estás dañando intereses mayores. Voy a ponerlo así. Cuando Paolo Guerrero mete presa a Magali Medina, él también le pidió indemnización. Claro. Y que nosotros sepamos, ahí no había un contrato de por medio. Quiere decir que cuando una persona, entidad o empresa se ve dañada y tiene los medios probatorios para tú demostrar que ha sido dañada, puedes pedir una indemnización. No tiene que haber plata de por medio. Yo estoy poniendo el caso de Magali porque fue directamente con Paolo Guerrero y él tuvo un daño, según él, con marcas que ya no quisieron trabajar con él, con todo lo que pasó en aquella vez de la convocatoria. Le ganó a Magali. Entonces, él salió con la suya. La César Vallejo tiene la forma de probar esto. Ahora, yo no sé, como te digo, de qué él dice, de cómo lo ven normal. No, nosotros no lo vemos normal. Nosotros estamos completamente seguros y tú, a pesar de no ser peruano, pero vives aquí, al igual que Richard Acuña, al igual que César Acuña, al igual que todos los trujillanos, al igual que todos los peruanos, que hoy por hoy, al que tiene un poquito más de posición, o que tiene negocio, o que tiene esto, o que tiene lo otro, te cobran cupo. Es cierto, es cierto. Aquí se utiliza mucho eso en Perú. Entonces, si han declarado el estado de emergencia en Trujillo y no tienen un plan, más que lo único que dicen es la policía va a ser resguardada por el ejército. ¿Y qué ha mejorado? Pero, ¿dónde entra este muchacho, que es futbolista también? Cristian Cuevas, porque es Trujilla, ¿no? Que él dice que lo puede proteger, que de hecho, me pareció eso como raro, que él diga, mira, yo conozco a estas personas. De repente lo han chantajeado a él también. Todo el mundo se está yendo por el lado de que... Pero es que es rarísimo. Pero también lo que tú acabas de decir ahora puede ser que a él lo hayan chantajeado también. Claro, si la familia es de la de Cuevas de Trujillo. Por ejemplo, la presidenta, los políticos de aquí que tienen fuerza, o sea, o la presidenta, no se puede meter en estas cosas, ¿por qué lo digo? Porque Paolo Guerrero no es cualquier persona. Es un tipo que ha jugado fútbol desde no sé cuántos años, porque no lo sé, pero me imagino que muchísimo. Y también le ha dado ese toque a la cultura peruana de que otras personas fueras conozcan Perú. Entonces, ¿no puede haber algo del presidente que proteja a Paolo Guerrero si él se siente tan inseguro y que él juegue? No, y te voy a decir por qué no es justo. Porque tanto derecho tiene Paolo Guerrero como tanto derecho tengo yo, como tanto derecho tiene el que está mirando este video, porque todos en este país tributamos igual. Y somos igual de peruanos. Ya, pero hay algo que tú tienes que entender. Pero ya una opinión mía, porque la Ugi tiene la de ella. Es cierto, somos iguales, tributamos, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle, Ugi. Cuando tú eres una persona como Paolo Guerrero, tiene privilegios. Un artista, músico, cantante, siempre va a tener privilegios, aunque tú pagues lo mismo que yo. Claudio Pizarro fue el primero en poner a un jugador de fútbol fuera a la magnitud que él lo puso a tal nivel que en Europa él era el bombardero de los Andes. Y Claudio Pizarro, al final de cuentas, o sea, ya cuando lo convocaban ya no era lo mismo, o sea, ya se había vuelto muy pulidito. Entonces ese camino lo siguió Paolo Guerrero. Él ha hecho carrera afuera. Parece que él vive en un mundo paralelo, o sea, él no se ha dado cuenta o no sé qué estará pensando de la inseguridad ciudadana que vive este país hoy por hoy. Entonces aquí viene lo que yo te digo. Está perfecto que sea Paolo Guerrero, pero lo que ha dicho Tarola de que así como la mamá de Paolo Guerrero, todos los peruanos tienen derecho a que una patrulla lo siga. Yo quiero que alguien ponga ahí si cuando uno va a poner una denuncia porque te están extorsionando o porque tu hija no aparece o lo que rayos sea, una patrulla va y te acompaña y te sigue, te resguarda. No hacen nada. No hacen nada. Y yo soy igual de peruana que como es la señora. Yo tengo los mismos derechos como ser humano como los tiene la señora. Para eso existen los derechos humanos. Entonces esos privilegios, esos privilegios no deberían de existir. Pero en tu país idolatran y es algo pero increíble a los futbolistas, lo tienen como dioses. Pero es vergonzoso lo que él está haciendo porque ¿sabes qué se nota con tanto de lo que él está diciendo de que si no Acuña va a terminar con su carrera? De que él está desesperado porque él ya dijo que se quede en Brasil. Él ya debe de haber contactado a algún club en Brasil para que le hagan el pase y entonces dije bueno, termino ahí ya en Brasil. Pero de estas personas que son de estos noticieros súper conocidos de tu país, de gente que sabe de... Nadie le está dando la razón. ¿Qué están diciendo? Eso te quería preguntar. Nadie. Todo el mundo lo entiende. ¿Cuál es el criterio de la gente? Todo el mundo lo entiende como lo entendería yo si están chocando con mi familia. Incluso como lo ha dicho el propio César Acuña que de él es de que siempre se burlan porque siempre dice frases medias tontas. Pero dentro de lo que ha hablado ahora coherentemente ha dicho algo que es cierto. O sea, yo también me preocuparía por mi familia y renunciaría y me quedaría con mi familia. No me estaría preocupando porque me quedan dos años para jugar. Por favor, una persona inteligente como lo ha sido Paolo Guerrero tiene su plata invertida. Tiene dinero con qué mantenerlo. Tiene dinero invertido en otras cosas, en caballos. Entonces, haga que no venga a decir que es por un medio económico. Yo más bien, lo siento, se entiende el tema de la inseguridad ciudadana pero así como él lo vivimos todos. Lo vive todo Trujillo. Este empresario que no pudo pagar el rescate completo y lo encontraron muerto. No, y que no sé si es de Trujillo pero hay un chico que puso una zapatería de zapatillas que iban todos los artistas y ahí le metieron hasta... A bombas en la puerta del negocio. Sí, sí. Sí, por supuesto que sí. O sea, que sí lo que tú dices tienes razón. Hay muchos que le han hecho... El mismo valor tiene este muchacho que invirtió en este caso todo su dinero para esta tienda a Paolo Guerrero que ni siquiera ha pisado Perú. Claro, pero como te dije, tú sabes que lo hacen porque es Paolo. ¿Qué tú crees que debería hacer Paolo tu criterio? Ya la mamá puso la denuncia. En todo caso, él debería de pedir garantías para su vida. Ok. Porque directamente y para su familia. El proceso, vamos a decir, no normal, pero el proceso judicial que debe seguir. Ojo, no es para que las personas me digan, claro, como no están chocando con tu familia. No, porque se entiende, yo entiendo, yo estoy hablando por el tema, solamente lo único que me he referido es en base al contrato, ¿por qué no lo dejan? No, porque el contrato es contrato. Yo a eso me estoy refiriendo porque a nosotros como trabajadores, si incluso hemos tenido algún problema personal, y lo hemos planteado cuando hemos ido a un trabajo, nos han dicho bien claramente, o lo resuelves o renuncia. Es muy raro el trabajo que te atiende el tema personal y te da licencia con goce de haber y toda tu vaina. No es así. Nosotros como peruanos no vivimos esa realidad. Si tú faltas a tu trabajo porque tienes problemas personales, te votan. Sí. Si no te votan, te piden que renuncies, no te dan nada. O sea, por favor, todos vivimos bajo ese criterio. Entonces, ¿por qué en cuanto a laboralmente renuncia? Nadie está diciendo que no, ya no te quieren aceptar la renuncia. Bueno, pues di tú que tu renuncia es irrevocable y en todo caso, si ellos desean como entidad entablarte algún proceso por indemnización y tu tranquilidad es primero, que eso es en lo que él se está basando, pues paga la indemnización. Exacto, estamos de acuerdo y lamentablemente, bueno, pues es triste para nosotros como peruanos, no volverás a jugar para la selección y no irás a mundial nuevamente. Es lo único que queda porque lamentablemente él se está basando en que la tranquilidad de su familia, la tranquilidad de su madre, yo estoy totalmente de acuerdo. Si fuera mi papel, yo me sacrifico por la vida de mi madre. Yo también. Esa sería mi posición. a él le dijeron que con todo y escolta le van a dar con todo. O sea, ahí no importa con quién él vaya. Entonces, me imagino que eso lo hizo a él coger todavía más miedo porque mira, Kennedy que era Kennedy contó y le corta le dieron. ¿Qué no le van hacia Paolo? el Papa siendo el Papa. Por eso, entonces yo creo que él cogió miedo cuando le dijeron eso, ¿sabe? Cualquiera, señores. Bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse, dejen su opinión ahí en los comentarios que es muy importante. Por favor, no se le olvide de dejar su like porque eso hace que YouTube recomiende más estos videos. Ustedes saben que yo soy de República Dominicana, tengo mi esposa peruana y este canal se dedica a apoyar todo lo que tiene que ver con Perú. La gastronomía, noticias, todo, señores. Entonces, ustedes también pongan su granito de arena apoyando este canal. Ya tu chavo, esto es Xeneko Show con la UGIS. con la UGIS.